¿Qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Mauricio, especialista en salud natural y te invito a que te suscribas al canal para estar al día con nuevos videos cada semana. ¿Qué tal amigos? Esta vez le traigo un jugo muy efectivo para bajar de peso, fortalecer el sistema inmunológico y eliminar toxina del organismo. Este jugo es muy efectivo, si lo pone en práctica verá los resultados. Para este jugo vamos a utilizar unos cuantos nopales, unos cuantos tallos de apio, un ají pimentón verde y un pepino. La combinación de ingredientes de este jugo realmente es muy potente porque tiene todos los beneficios para el funcionamiento del sistema inmunológico. Pero nada de esto funciona si está preocupado o angustiado debido a que el estrés es uno de los principales factores de un sistema inmunológico débil. Una vez los ingredientes bien picados, para proceder a agregarlo a la licuadora. Este jugo tiene todos los beneficios para que tu sistema inmunológico funcione de manera potente y te libre de muchas enfermedades, ya que la clave para tener muchas enfermedades es un sistema inmunológico debilitado. Una vez en la licuadora, bien picado cada uno de los ingredientes, le podemos agregar litro y medio de agua para que no quede tan puro en la fibra. Como te decía, la clave para aumentar la defensa de nuestro cuerpo es muy sencilla. Primero debe de realizar una actividad física regularmente, una actitud mental de calma y consumir una dieta rica en nutrientes. Una vez el jugo verde listo, este jugo lo pueden almacenar en la nevera en un envase de vidrio. Este jugo lo pueden tomar de dos a tres veces durante el día y verán los resultados para fortalecer tu sistema inmunológico. A la vez te ayudará a bajar de peso y eliminar toxinas del organismo. No es un secreto que la nutrición juega un papel muy importante en nuestra salud y más aún cuando necesitamos bajar de peso, ya que es cuando nuestro cuerpo necesita recibir mejores nutrientes. Para mantener nuestro cuerpo saludable, la clave siempre reside en mantener un sistema inmunológico fuerte que impida la propagación de virus y bacteria en nuestro cuerpo. Es muy importante mantener una alimentación muy sana, saludable, lejos de las grasas, lejos de las harinas, la comida chatarra, para que este jugo te sea bien efectivo y beneficioso. A la vez debes tomar mucha agua. Bueno mis amigos, espero que el video te haya gustado. Si es así le da me gusta, compártelo en tus redes y será hasta un próximo video. Bendiciones. 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 Bendiciones.